Hoy vamos a empezar con la frase del día Frase del día Borracha, te conocí Ulala leyú y borracha Borracha, viniste a mí Ulala leyú y borracha Borracha, te enamoré Ulala leyú y borracha Felipe Peláez Wow 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 Muy buenos días Juan Diego Estamos emitiendo para Tropicana Igualito Y les cuento que esta noticia viene desde el suroccidente de Bogotá Pues que bien que sea desde el suroccidente de Bogotá Porque ya estoy mamado Y debería reinventarse Eduard Gorras Y los oyentes lo piden Que deje de estar diciendo a toda Que está desde Kennedy, desde Kennedy Si Juan Diego lo que pasa es que no quiero ser repetitivo Siempre con el mismo tema Diciendo que todos los informes son de Kennedy Porque aquí vivo y me queda cerquita Eso ya aburrió a los oyentes Ahora estoy desde el suroccidente de Bogotá ¿Y qué queda en el suroccidente de Bogotá? Pues la localidad de Kennedy No puede ser Y si señores les cuento Que acá están denunciando a un sacerdote falso No digan Y se dieron cuenta que es falso Porque para leer la Biblia no decía Lucas 20 Sino que pedía 20 lucas Falso cura Se acercaba a las personas a ofrecerles trabajo Les pedía el portátil prestado Y luego el trabajo era encontrarlo Supuestamente el trabajo era para ayudar en la iglesia de San Felipe Y en la iglesia del padre Chucho Ok Pero es que para ayudarle al padre Chucho No hay que prestar ningún portátil Lo que hay que hacer es enseñarle a cantar villancico Que Dios me perdone La denuncia La denuncia la hizo la dueña de una pañalera Quien empezó a sospechar del falso cura Cuando lo vio llegando a pie Ok Y en el barrio ya están acostumbrados a ver Que el padre Chucho siempre llegase en full camioneta Señores para finalizar además les cuento Que el falso cura lo encontraron con el portátil en su poder Ahí Y él dijo que no era ningún ladrón Ningún delincuente Y ningún fascineroso Ajá A él lo encontraron con ese portátil En Medellín Cuando él se lo robó En la localidad de Kennedy Pues él dijo que había llegado hasta Medellín Ajá Porque casi no encontraba señal de wifi Gracias Sojete de la noche Y chao Juan Diego Pero que fue lo que pasó entonces con el falso cura Ajá Lo que supe de él Juan Diego Ay señor Fue que me pidió prestada la cámara y no lo volví a ver Ajá ¡Giorno a ti!